Hoy, hoy ya empiezan las, vamos a decir, represalias, o el ataque, el contraataque de las gaseras. El día de hoy han empezado las gaseras que, bueno, ahorita están empezando a seguir, ¿no? Hay una nueva disposición de un precio máximo para que vendan el gas LP. Y bueno, ya empezó un paro nacional, bueno, un supuesto paro nacional. Hoy en todo el país no se vende el gas LP. Comisionistas de gas LP, porque supuestamente, bueno, hay comisionistas, aunque realmente no existen. Cientos de choferes y ayudantes repartidores que prestan sus servicios a grandes gaseras distribuidoras no están saliendo a despachar. Rebelión de comisionistas, ¿no? El suministro de combustible señalan estar suspendido en todo el país. Dice, puede ser un día caótico para casi 27 millones de viviendas que compran gas. Empezaron a bloquear la salida de pipas y camiones propiedades de las gaseras para evitar que salgan a despachar, supuestamente, los comisionistas, cuando realmente no hay comisionistas. O sea, son las propias gaseras. También me consideran que la iniciativa del PEMS de contratar choferes es con la finalidad de sacar del mercado a los comisionistas, ¿no? Bueno, en fin, dices que hoy ya empezó la rebelión de las gaseras. Y la verdad es que ya se han reportado en varias partes del país, desde ayer incluso, efectivamente, que hay desabasto. No hay que desabasto que no quieren vender el gas. Este, los, las gaseras, este, ya han empezado a protestar, ¿no? Ocho mil pipas señalan en esto. Protestan por fijación gubernamental de precios. Ocho mil pipas. Este, y bueno, que ahí vemos que están en par. Y bueno, pues, es algo que también se esperaba. No, no creo que sea algo novedoso. Pero sí, va a ser, obviamente, un reto similar a cuando se atacó el huachicol, ¿no? Va a ser el que también provocó un artificial desabasto, que generó, efectivamente, caos social, ciudadano en aquel momento. Duró algunas semanas hasta que se compraron pipas de emergencia. Y ahora, bueno, pues, vamos a ver si, este, en medio de esto, de la instalación de precios máximos, pues, también entra un plan de emergencia, también donde el gas bienestar se pueda delatar. Porque sí se están poniendo fuertes las cosas en este momento. Sí, están empezando estos reclamos. Fíjate, a mí me llama la palabra comisionistas. Todavía no he averiguado, no he tenido oportunidad de averiguar realmente qué son estos, entre comillas, comisionistas. Pero, bueno, yo entiendo que, básicamente, a ellos les dan el gas a cierto precio. Ellos van y lo compran a cierto precio, ahí en las plantas, y lo terminan vendiendo a otro, ¿no? Ellos lo que terminan haciendo es encargándose de una parte, de la parte más importante de todo esto, que es la distribución. Porque es un negocio de distribución. Se necesita camiones, se necesita personal, se necesita tener control de los clientes. Entonces, yo lo que entiendo es que, bueno, al poner estos topes, lo que empieza a suceder es que ya no pueden sacar tanto a cada cilindro. Ahora, el tema es que quienes les están vendiendo el gas, que son los dueños de estos centros de almacenamiento, que son también los grandes empresarios, se ve que dijeron, pues, nosotros no le vamos a bajar, ¿no? Nosotros vamos a seguirlo vendiendo a buen precio. Y entonces, que esta gente, este grupo, estos comisionistas, pues, terminen presionando al gobierno. O sea, es una manera también de organizar allá un ambiente tenso, un ambiente ríspido, para, pues, tratar de echar atrás esta decisión. ¿Cómo? Pues, bueno, echándole la gente encima, diciéndole, bueno, pues, es que por culpa del presidente ya te fregaste. Oye, ¿tú no vas a bajar el gas? No, yo no lo puedo bajar. Yo no lo puedo bajar porque son los precios internacionales. Cuando realmente estos grandes mayoristas son los que se están quejando la tajada del león, ¿no? O sea, ellos siguen sin perder. Ahorita, quienes están sacrificando son a los comisionistas. Entonces, yo creo que ahí están manejando ellos esta situación, viendo cómo presionar al gobierno. Porque lo que sí no he visto, Nacho, es un amparo. Eso también me ha llamado la atención. Yo creo que esta vez está bastante bien pensada esta acción, que no les ha dado mucha oportunidad de ampararse, ¿no? Ya, aunque eso no lo descarto, todavía puede entrar algún amparo en este sentido. Pero, pues, cuando menos hasta el momento no lo han hecho, ¿eh? Sí, pues, no. No, la verdad es que no vería por qué finalmente poner un amparo. Es como si también los gasolineros se ampararan por, pues, el precio de la gasolina, un precio máximo. Pero, de todos modos, este, sí es, ya empezó este problema de la presión, ¿no? Vamos a ver si realmente la Secretaría de Energía tenía una estrategia de contingencia para esto. O, bueno, al final, pues, este, no va a salir, ¿no? Van a tener que salir de la... de bomberos a ver cómo resuelven el seabasto de gas. Pero, bueno, se menciona mucho esto, pero curiosamente no veo, Mauricio, nada más este tipo de notas y noticias, pero no veo más, en las redes sociales, en el Twitter, una, este, una queja generalizada. No sé si realmente estén, si lo estén haciendo, nada más sea un manejo mediático, pero, bueno. Vamos a ver hasta dónde camina. en esta primera, pues, este, pues, lance, ¿no? Precisamente para controlar los precios del gas LP. Bueno, antes de irle a recordarmos que se suscriban, denle like. Y, bueno, vámonos a otro tema. Fíjate, Mauricio, que tú y yo, y a otros youtubers, nos hemos quejado como los verificadores independientes, en particular de estadounidenses, ¿no? han, nos han fregado mucho en el Facebook, ¿no? O sea, estos los de la AP, nos han estado jode, 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 limitando, también otros, por ejemplo, que estaría de verdad, desaquejado, y otros más, el propio Vicente Serrano. Bueno, pues, sucede, Mauricio, que ya estas van a ser, ya fueron contratados, y van a estar ahora fregando en otra red social, en el Twitter. AP, la misma agencia que nos friega a ti y a mí, Mauricio, y a los youtubers, en el Facebook, ahora va a estar, y Reuters, contratado por el Twitter para combatir las llamadas fake news. Las fake news ya no son noticias falsas, son noticias que no les gustan a los grandes corporativos. Y ahora en el Twitter, así que ahora sí, van, viene la cosa mucho más complicada, porque si algo se ha caracterizado esta APA, aquí en México en particular, es precisamente lanzarse a remeter contra los proamlo, youtubers proamlo, twitteros proamlo, gente que defiende a Morena, y a la Cuarta Transformación, eso es lo que se ha caracterizado. Los reporteros y empresas del APA, son mil por ciento fifís, ¿no? Mil por ciento, de que defienden Article 19, etcétera, etcétera, y ahora, llegan a esta red social, que, bueno, hasta hace poco, la verdad es que tiene un chorro de votos, pero bueno, en general, si uno no se mete en cosas muy complejas, como por ejemplo, pues suele racismo, en general uno puede navegar sin ningún problema, ahora llegaron estas, para verificarnos, significa cancelar nuestras cuentas. Sí, sobre todo porque allá en el Twitter, hay muchos bots, ¿no? Muchos, muchas cuentas falsas, que se dedican a este tipo de mentiras, pero estas cuentas, mientras sean parte del mismo sistema, mientras sean parte del grupo de cuentas protegidas, vamos a decirlo así, como sabemos, sucede en el Twitter, que pueden escribir impunemente, mientras, pues están estos grupos, pues callan todas las demás voces, quienes opinan distinto, quienes manejan información distinta, solo porque ellos no la pueden, entre comillas, confirmar, ya para ellos es una noticia falsa, y sí, a nosotros en lo particular, también hemos sufrido por este tema, incluso cuando ellos, estos verificadores, que tienen sus cuentas en Twitter, se les hacen cuestionamientos, lo primero que hacen es bloquear, o sea, no les gusta tampoco que los cuestiones, les preguntes, y les digas, mira, yo dije, yo di esta información por esto, ¿no? O sea, tampoco les gusta mucho el debate, y pues tienen esta, esta fortaleza, pues es, yo creo que una ampliación, de esta misma estrategia, que le funcionó a los demócratas, porque todo esto obviamente surge desde Estados Unidos, que le funcionó con Facebook, ¿no? Que ahorita controlan la conversación, incluso, te acuerdas, bueno, no sé si lo viste, pero en un principio, decían que, Facebook empezó a callar, estas post, post y mensajes, que decían que el virus había sido creado, ¿no? Y empezó a cerrar páginas, los verificadores se fueron con todo, con esta idea, y luego aparece Joe Biden, y empieza a decir, bueno, pues vamos a investigar esta posibilidad, porque, pues, no la podemos descartar, y resulta que ahora, después de censurar, y, y, y quitar cientos o miles de páginas, ahora sí es válido decir, que sí, puede ser una posibilidad, de que haya sido creado, entonces, o sea, así es como se mueve, de acuerdo a los intereses, y no realmente a la información, o sea, si el, el interés político, si el poder político ahorita no le gusta, que digas que el virus pudo haber sido creado, entonces te cierran la página, si al poder político le interesa decir, que sabes qué, existe esta posibilidad, entonces, ahora sí se permite, entonces, ¿dónde realmente está la verdad? y ese es el problema, así es como se ha viciado ya, la libertad de expresión en las redes sociales, con estas agencias, que son intocables, que tienen la última verdad, y que bueno, también, pues, este asunto que surge en los Estados Unidos, pues, nos terminan metiendo a todos los demás países, incluyendo México, porque, pues, las redes las controlan desde allá, esa es la, también una triste realidad, entre, a nivel de geopolítica, pues, ahí Estados Unidos tiene la mano arriba, porque bueno, allá están instaladas, los dueños de estas redes sociales. Bueno, este, antes de seguir, recuerdo que se suscriban, denle like, Mauricio, fíjate, ve esta, esta mapita, esa mapita dice mucho también de las cosas, es, el porcentaje de participación de la consulta, pero dividido, ¿no? En, los que, a la parte de arriba, ¿no? Del centro para arriba, en el norte, 3%, y fíjate cómo, ¿eh? Desde, en esta, podemos hacer hasta una línea, desde Veracruz, este, Hidalgo, Guerrero, para abajo, hasta el 11, 12%, pero aquí la diferencia, por lo que, oh, Mauricio, son como los estados gobernados, por el PRI y por el PAN, todavía, porque todavía están gobernando, ya aquí hay muchos estados que van a gobernar Morena, ¿no? En particular, estos dos, Baja California, Sonora, Sinaloa, Guerrero, este, Michoacán, que está por acá, pero los estados gobernados por el PANismo y el PRI, por ejemplo, aquí vemos Yucatán y Quintana Roo, aquí en el sureste, cómo desalentaron la participación, y los estados gobernados por Morena, o con una gran presencia de Morena actual, ¿no? tuvo una muy alta, más, una mayor participación de la consulta, esta es una gráfica muy, pero muy buena, muy, muy clara, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, muy reveladora, ¿no? Sobre todo, eh, que, pues, sí hay una relación importante, aunque, bueno, no necesitábamos necesariamente el mapa para, para darnos cuenta, pero sí hay una relación muy importante entre los votantes que participaron, y el obradorismo, ¿no? O el morenismo, vaya, y quienes también están exigiendo esta justicia en contra de los expresidentes, y sí, los gobernadores son una parte primordial, ¿no? Lo hemos dicho, también para el proceso intermedio, también hablamos de lo relevante que son los gobernadores para este proceso, los procesos electorales, y obviamente también la consulta ciudadana. Entonces, aquí lo importante, y retomando incluso lo que mencionábamos, antes de la revocación, ahora, pues tú lo decías, vendrán más gobernadores de Morena, habrá un mayor control territorial del partido, ya no estará la estrategia de los gobernadores, ya no será tan fuerte en contra de la cuarta transformación, porque ahora, pues la cuarta transformación tendrá más gobernadores, y esto incluso, pues, fortalece al partido también hacia la sucesión presidencial, y debilita enormemente a los pristas y panistas, que ahora lo que van a necesitar, pues va a ser su propio obrador, o sea, ya sin tener gobernadores, ahora ellos necesitan un candidato que tenga, pues, relativa popularidad entre los mexicanos, para poder ganar por las buenas, porque ya se están quedando sin gobernadores, que sacaban las elecciones por las malas. Entonces, también va a ser muy, pues, muy importante este cambio hacia el 2024, y yo creo que ahí sí veremos ya, como algunos van a empezar a perder el registro de los partidos tradicionales, empezando por el PRD, que se salvó en esta ocasión. Bueno, antes de seguir, le recuerdo que se suscriban, denle like, y bueno, rápidamente para terminar, Mauricio, fíjate que el día de hoy, López Gatell dio una, un dato muy importante, que vale la pena señalar, ¿no? Actualmente está pegando una ola del COVID, sí, sin lugar a dudas, ¿no? La verdad es que, este, ya se empieza a resentir, ¿no? En todo el país, la tercera ola, pero lo interesante es esto, en México, el 97% de los actuales hospitalizados por COVID, no están vacunados. Una cifra reveladora, que demuestra que las vacunas en México, no solo las estadounidenses, o la inglesa, sino las chinas y la rusa, son efectivas, para, precisamente, prevenir la hospitalización, y obviamente para prevenir la muerte, porque los actuales hospitalizados, al final, no se vacunaron, por las, o circunstancias que sean, porque tal vez, no quisieron, o tal vez algunos, porque no les ha tocado, que también está sucediendo un poco eso, ¿no? Ahorita algunos jóvenes, apenas les está tocando, o nada recibieron, una dosis, este, pero en general, esta es una cifra, que revela, como, las vacunas, en general, protegen, es la mejor arma, esto, es importante, en Estados Unidos, también, es a por ahí, en todo el mundo, va por aquí, los vacunados, pueden salir infectados, pueden tener síntomas, pero es, no es común, que vayan, se quedan hospitalizados, y menos es común, que acaben como, en la muerte, en cambio, los no vacunados, digo, tampoco es que van a acabar hospitalizados, tampoco sucede así, pero sí, los hospitalizados, no están vacunados, esto es también, muy, pero muy importante, para que aquellos, que todavía se resisten, un poco a vacunarse, porque si hay varios, ¿sabes que sí? Pues ya no lo dejen de hacer, que superen este, pues miedo a las jeringas, o creencias, que son, creo que incorrectas, de, pues es que los efectos secundarios, no es sentir mal, pues sí, pero al final, te puedes sentir tal vez mal un día, pero pues no, nada más, eso es todo. Sí, yo creo que, digo, por más que se cuestiona, y se critican, y estos, pues estos periodistas, que también, siguen, en una línea de Estados Unidos, por ejemplo, ahora que quisieron desprestigiar, las vacunas chinas, ¿no? Ay, que es que ninguna vacuna, de China sirve, es que la vacuna de Sputnik, tampoco sirve, ya enfrentamos, dos campañas mediáticas, en contra de las vacunas, de aquellos países, pues lo que generan, es esta sensación, o este efecto, pues fomentar, a los antivacunas, ¿no? Que pues también, están en su derecho, de no vacunarse, pero al final, también lo que demuestra, este dato, es que, pues todas las vacunas sirven, y por más mala que sea, siempre será mejor, que no traer una vacuna, entonces, si aunque te enfermes, si aunque tengas síntomas, porque también eso ya, también está confirmado, eso no lo podemos negar, no es una garantía, de que no te vayas a enfermar, pero sí, es una muy elevadísima posibilidad, de que no tengas síntomas graves, y mucho menos hospitalización, incluso, incluso, Gatell, le reconoció, que sí, se ha dado algunos casos, pero son personas, que tienen algún problema, alguna enfermedad crónica, algo que termina agravando, su situación, pero que no son, los escenarios normales, y mucho menos comunes, y aquí, bueno, aquí lo importante, es que el gobierno, sigue avanzando, en estos procesos, con vacunas, de todos los países, todas las que puedan agarrar, todas se agarran, aquí en México, y se va avanzando, también en este proceso, ya estamos alrededor, del 50% de la población, esto es también, lo que se reportó, que está vacunada, con al menos una dosis, obviamente, estamos hablando todavía, de apenas, la primera ronda, pero, aquí, pues, lo importante, es alcanzar, ya un porcentaje, pues, significativo, ya en Estados Unidos, por ejemplo, están, pues ya, están, no, más bien, ya están en el 70%, que esto es lo que quería alcanzar Joe Biden, el 4 de julio, no pudo, se tardó casi un mes más, pero, ya, ya están empezando a tomar, toda una serie de medidas, con esto de, por ejemplo, de los pasaportes COVID, ¿no? Que si no tienes tu, tu muestra de vacunación, no puedes entrar a restaurantes, y demás, o sea, ya ellos, ya llegaron a este punto, en el que tienen que, pues, impulsar todavía más la vacunación, aquí todavía no llegamos a esto, y yo creo que, bueno, aquí la cultura es más, más fuerte, más importante, la cultura de la vacunación, yo creo que aquí vamos, a llegar a un punto, en el que, en términos de porcentaje, vamos a rebasar Estados Unidos, espero que sea, pues pronto, cuando menos, yo creo que será hasta octubre, como lo dijo el presidente, pero, pues, mientras, pues hay que confiar en esto, no, no hay otra manera de verlo, o sea, ahí están las cifras, y, pues, es cuestión también de, pues, de irse a vacunar. Sí, la verdad es que son cifras muy, muy letadoras, honestamente.